Y que no le diga perder wey, que le digas vuelto a morir wey Que le va a caer en un trauma wey Así le pasa El contraste wey, que guapo Es cierto que... Su pichón Era mi hijo de puta Que guapo wey, que te pongas el sello Y le pongas la voz a uno de los pichones wey Yo quiero ser Estaba a poner a pelear pero con espadas de... Me gustaría poner a pelear pero con espadas La impresionante no es la espada, la impresionante es como el de un avioncito también Para que vuelva, a mi no me estaba así Me ha afortunado, me lo crees que quería tener fantasía, pero... A ver es que igualmente ya... No ve que haya posibilidades de otro cabrón, yo creo Se enfoca en lo que aún... Aún puede progresar No sé Aunque le debe pesar más y de tener cuenta de estar cansado Si Si Es en plan de Si para ti esta es dulce, imagínate como estaba antes wey Pero claro, a él si le hablo con más dulzura Pues un poco más en eso Cayó la noche A ver, tengo... Ganas de ver si muestran... Si esto, si muestran más de esta madre Porque no vi que pedo O sea, más que no vi no entendí que pedo No... Porque... Lord Si Que guapo wey Me encanta como es que Tato sonríe acá, pero... De buen plan... Con ellos, tal vez con su gente Si es que nos tiene mostrar que esto quito... Está a otro nivel wey Dios que... Dios que como me encanta esto wey Yo no... De Choctufo Deja que no llegan a los talones, claro Pero él se supone que no le debería llegar a los talones El simple hecho que éste quiera demostrarlo y lo tenga en la mente Quiere decir que ya lo encuentra como una amenaza, ¿sabes? Y me encanta el espejito de gambar, eh, tranquilo ¿Cómo? Me estás viendo Mori, 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 mori Claro, pero es que tienen que entender Que así como a los pilares de panza Néstor, a las lunas También deben hacer lo mismo, güey Claro, o sea, tenemos que tener en mente Que cada que Tanjiro avanza De un pilar al otro Con el tiempo que haya pasado Es más fuerte, ¿sabes? O sea, ahorita es más fuerte Que antes de llegar con Tengen Usui Y lo más probable es que después de avanzar El siguiente pilar sea más fuerte aún de lo que ya era Dios, qué guapo ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Mitsuri? Porque es el que falta Entre Mitsuri y Rengoku Que vaya con Rengoku lo hace muy difícil Así que pues sí, Mitsuri, supongo yo Si seguimos esta regla de que Si seguimos esta regla de que Primero van los que ya conocemos Tienen vínculo No, no es nada No, no es nada No es nada No es nada El trato es muy diferente El contraste que hay aquí Tengen ¡Tengen! ¡Tengen! Tengen! Mira aplicó la del... La del... Tengen para abajo Y le mola el rollo está bien que se lo proponga así porque el simple hecho de que aunque tangy lo pierda ya le deje como que en la cabeza que puede ser un poquito más recibe con ellos y aunque no sea mucho algo le va a hacer porque algo le va a mantener aquí psicológicamente y también al mismo tiempo tan los demás se dan cuenta que que tangy los está apoyando sabes no hay nivel o no era lo esperado pero tenían lo mismo que les digues sabes que tu flecha quiere que la cabeza tal vez ayude un poquito para que se quita un poquito más recibe esto está muy bien porque es igual que lo de usuario que tangy lo rete el pilar de la manera que sea pero que lo reten eso hace que los demás quieran también está entrada al juego sabes y esto puede que si mira cómo está sonriendo esto puede crear un vínculo también con él o cuánto quito con los demás no está creación y tu obra maestra esta cara hasta el cuervo le quemó el otro ya vay se quedó a plan de masiva si vamos a sonar es hermosa wey Este tiempo fuera hasta este break sirvió para motivarlos a todos y darles tranquilidad, güey, ¿sabes? Probablemente sea una intención después de un punto de inflexión en los que Sohito va a hacer un poquito más el cambio y los demás van a hacer el cambio también pro a su manera, que va a ser reforzado un poquito más después de ese momento de chill, ¿sabes? Que lo necesitaba Es cierto que teníamos en mente de que no sabían cómo llegar a la parte de esta Kibotsushimun-san Pero también es cierto que, ahora que lo pienso también la cuarta luna está ahí hostilando, entonces igual sí saben cómo ¿Cómo lo jodan? Es que la batalla final No sé cuándo vaya a ser si va a ser después de esta temporada o una temporada más pero antes de formar otras películas pero siento que va después de este arco ya como que en los finales, ¿no? Y eso que quedan tres luna, güey Si hay un arco más si hay arco hacia corto tenemos que previamente que quedan cuatro o cinco peleas si contamos a la luna a la puerta nueva Porque pues en la cuatro, la tres, la dos, la uno y en Musa, güey, es como que ¿Sabes? Pero bueno Aquí la regresamos a este capítulo y nos falta un capítulo más para finalizar la emisión ¡Gracias! ¡Gracias!